¿Qué es el convenio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La Unidad Técnica de Coordinación del Río Atuel. Esta Unidad Técnica de Coordinación va a estar integrada por dos representantes de La Pampa y dos de la provincia de Mendoza. Pero cuando uno lee las distintas acciones que tiene que desarrollar la Unidad Técnica de Coordinación, advierte que son todas facultades propias del Departamento General de Irrigación, que irrigación las tiene que ejercer en forma excluyente. Es decir, y las ejerce por mandato de la Constitución Provincial. Por lo tanto, el convenio viola en este aspecto también la Constitución de la provincia. Pero quiero resaltar otro aspecto, además de las nulidades que vician la validez de este convenio, que espero sea rechazado por la legislatura de Mendoza. Este convenio adolece de una falta de visión estratégica en lo que hace al planeamiento territorial futuro de la provincia de Mendoza. El desarrollo futuro de Mendoza está en el sur, está en Alvier y en San Rafael. Porque el oasis norte de Mendoza, el oasis del este y el oasis del centro del Valle de Uco, están agotados en sus posibilidades de crecimiento, agotados en los usos que se están haciendo del caudal de nuestros ríos. Por lo tanto, la única posibilidad futura, estoy hablando a 20 o 25 años, que tiene nuestra provincia de crecer y de propender a su desarrollo y de crear nuevos centros poblacionales y darle vida a los centros que han estado de falleciente en los últimos años, es precisamente con las aguas de Latuel. Y eventualmente en el futuro con algunos trasvases que haga la provincia entre Latuel y el Diamante, o el Diamante y el Atuel, según las necesidades recíprocas de agua que tengan estos ríos, que son de dominio exclusivo de la provincia de Mendoza. Y por último, quiero señalarles a ustedes que lamentablemente el gobernador ha faltado a la verdad cuando anunció lo que había firmado. El gobernador ha omitido señalar todas estas disposiciones que son negativas, que son dañinas para la defensa de los intereses provinciales. Y esto quiero decirlo porque el problema no es un problema de bandería política. Aquí la política del agua en Mendoza está al margen de las banderías políticas. Es algo de interés para todos los mendocinos que tenemos que defender todos, sin importarnos cuál sea el color ni la pertenencia política que tenga cada uno. Así que yo espero que las fuerzas vivas de General Alviari y de San Rafael, las inspecciones de cauce, los regantes, el pueblo entero del sur de Mendoza, salga a expresar su opinión en contra de este convenio por las razones que he dado.